Tiene la palabra don Pedro Ávila Ganavarro. Excelentísimo señor Ministro de Justicia, ilustrísimo señor Director General de los Registros de Notariado, ilustrísimo señor Decano, miembros de la Junta Directiva, compañeros, amigos, compañeras, amigas. Comparezco hoy ante vosotros por una doble razón, como la concesión por el colegio de la medalla de honor y la concesión por la vida de la edad de jubilación. En cuanto a lo primero, solo puedo decir que me siento abrumado. No creo haber hecho nada especial y ser elevado a un honor que comparto con las figuras más eximias de nuestro cuerpo, e incluso de fuera de él, como es Luis Díez Picazo, desgraciadamente a título póstumo, pues me hace sentirme como haberme metido de rondón en una reunión que es superior a mis capacidades. Como digo, no creo haber hecho nada especial, salvo servir a mi profesión o a la fe pública durante 44 años, siguiendo la estela de las seis generaciones que me preceden en ese servicio. Y creo haberlo hecho lo mejor posible, pero eso lo hacemos todos, de manera que no creo que sea nada especial ni nada remunerable. Y es gracias al esfuerzo colectivo, y no gracias al esfuerzo individual de unos pocos, como se ha conseguido la ejemplar eficacia en el servicio a la seguridad jurídica que venimos logrando desde una ley hipotecaria que cumple hoy 155 años. Yo ingresé hace 44, como digo, y desde entonces han cambiado mucho las cosas. No sabíamos, por ejemplo, lo que era la georreferenciación de una finca. Los de mi promoción, ni siquiera sabemos pronunciar muy bien la palabra, como podéis observar. Pero hemos sabido adaptarnos a las circunstancias de un mundo cambiante, y no dudo que en él seguiremos desempeñando con la misma eficacia, la misma función. Sin embargo, quiero aprovechar el tono de despedida que tienen estas palabras, y la autoridad que esta distinción me concede, para señalar dos escollos que a mi juicio será necesario salvar en ese camino hacia el futuro. El primero es el de superar los enfrentamientos dentro de nuestro propio cuerpo. Cuando yo ingresé, y recuerdo que tenía entonces el número 512 del escalafón, el director general era un dios, el decano era otro dios, y no solo no se nos ocurría a nadie criticar a ninguno de los dos, sino que todos nos los apoyábamos con la convicción de que todos estábamos persiguiendo lo mismo. Pero un mal día se importaron a la pequeña política corporativa, los usos de la gran política general, con el enfrentamiento de poder y oposición, y la crítica cerva a las descalificaciones, descalificaciones que incluso alcanzaban a esa parte indisoluble de nuestra función, y que va en nuestro propio título de registradores de la propiedad y mercantiles. El segundo escollo será el de arreglar las diferencias con los que en aquella época en que yo era el 512 del escalafón, llamábamos cuerpo hermano, y que después en ocasiones no parecía pasar de primo lejano, se dijo siempre que éramos los dos pilares de la seguridad jurídica, y así era, y así es, y así seguirá siendo. De manera que si tiene que ser así, lo mejor es que sea, es lo que lo hagamos de una visión de concordia. Quizá este no es el momento de hablar de estas cosas, y yo os pido disculpas si lo pensáis así, o si os suenan a batallitas del abuelo, pero es que es el último momento en que puedo hablar de ellas, o lo hago ahora, o ya me callo para siempre. El otro motivo de mi intervención hoy es la jubilación. Sobre ella, a los más jóvenes os quiero decir dos cosas. La primera es que nos pasamos la vida sabiendo que ese momento va a llegar, pero nos da la sensación de que no va a llegar nunca. Bueno, pues llega. Aquí tenéis la muestra, en esta primera fila. Y la segunda es que debéis abandonar todo temor a la jubilación. La jubilación es el estado perfecto del hombre y de la mujer. Lo mismo que le pasa al nuevo rico, que de no tener nunca nada, pasa a poder tenerlo todo, y quiere tener lo mejor y lo más grande, lo mismo le pasa al jubilado, pero con el tiempo. De no tener nunca tiempo para nada, empieza a tenerlo para todo. Se puede pasear por la mañana, una vez que se supera la sensación de ser un niño haciendo novillos, se puede aprender idiomas, como ha dicho Cecilio, y se puede incluso, si queréis que os lleve al extremo al que yo he llegado, a torear. Los descontentos señalan, alguna vez me ha dicho algún compañero, hombre, es que, claro, se gana menos dinero que cuando se estaba trabajando, pero bueno, también se tienen menos necesidades, los hijos ya están por ahí corriendo, y uno tiene pocos gastos, en realidad. Y además, desde el punto de vista económico, os diré una cosa, somos funcionarios retribuidos por Arancel, o sea que no hemos, somos funcionarios del Estado, pero el Estado nunca nos ha pagado. Bueno, pues ese Estado que nunca nos ha pagado por trabajar, resulta que ahora nos paga por no trabajar. Cabe una situación más idílica, parece que ya está gobernando Podemos. Bueno, pues, para concluir, quiero hacerlo agradeciendo al colegio y a su junta directiva la concesión de esta medalla que me honra a mí y a mi larga carrera, a todos los compañeros y compañeras, el honor de haber compartido con ellos esta profesión, y al personal auxiliar de los registros, la colaboración sin la cual la trayectoria histórica del servicio de la sociedad no hubiera sido posible. He dicho, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.